Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, destaca que gastronomía, agroalimentación y turismo son fundamentales para el futuro de Castilla y León, en el encuentro El potencial de la alta gastronomía, organizado por Castilla y León Económica, en el Hotel Abadía Retuerta Ledomén, con la colaboración de la Fundación Siglo. García Gallardo señala que los hosteleros participantes en el evento son un ejemplo de lo que tiene que ofrecer el sector, como es buen producto y buen servicio. Su importancia es indiscutible desde el punto de vista económico, pero también como elemento de identidad de nuestra comunidad autónoma, a postillo. En la jornada también participaron Mariano Veganzones, consejero de Industria, Comercio y Empleo, Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, quienes explicaron los programas de sus departamentos para impulsar sectores tan estratégicos para Castilla y León como son gastronomía, agroalimentación y turismo, y cuyas sinergias son clave para dinamizar nuestra economía y fijar población en las zonas rurales. A la jornada, el potencial de la alta gastronomía, presentado por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, asistieron, además de altos cargos de las tres consejerías, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Ledomé, Marcia Garra, chef del Reflectorio, Agustí Pérez, sommelier, del citado restaurante, Pedro Ruiz, consejero delegado de Alma Carraovejas y del restaurante Amibium, Cristóbal Muñoz, chef del restaurante Amibium, Víctor Bartín, chef del restaurante Trigo, Óscar Calleja y Elena Hacha, chef ejecutivo y del Departamento de Comunicación del restaurante Ment, respectivamente, Diego Finat, propietario del restaurante Alquimia, Juanjo Losada y Yolanda Arrojo, propietarios del restaurante Pablo, Alberto Guijarro y Jorge Guijarro, fundadores de la brasería de Cuellar Terrabüey, José Castro de Zachev, de Villa Paramesa, César Martínez Villarejo, propietario del restaurante El Olivo, Víctor Redondo, socio fundador del grupo BlaBlaBla, Palmira Soler, propietaria del restaurante Cinco Gustos, Noemí Bustillo Martínez, gerente de El Capricho, Marco García Hernando, propietario del restaurante Manix y Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica. El encuentro, el potencial de la alta gastronomía, es un primer paso de la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León y de las consejerías de Industria, Agricultura y Cultura para establecer un foro con el fin de optimizar las sinergias entre la gastronomía, la agroalimentación y el turismo y estudiar el desarrollo de iniciativas que agilicen el crecimiento de los tres sectores. Gracias. 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 Gracias.